¡Qué pedo, raza! ¡Bienvenidos a un episodio más de GTA San Andreas, la edición definitiva! Vamos a darle con todo, banda, ya que el episodio pasado tiene bastantito que lo grabé, de hecho, ya tiene un buen de tiempo que lo grabé. Entonces, pues hay que sacar los clips, ¿no? Hay que sacar aquí el contenido destacado de este juegazo a ver cómo nos va a arrasar. ¡Ok! Según yo me acuerdo, estamos en la historia de San Fierro, pero hay alguien que me recuerde por qué estamos en Los Santos, no recuerdo eso. Déjenme subirle un poquito al juego para que lo oigan chido. Ahí está. ¡Vamos! ¡Ah! Pues por la morra esta, sí es cierto, andamos de novios de esta morra, no me acordaba, raza. Ya me acordé, ya me acordé, sí, andamos de novios con la morrilla, la Denise, y queremos sacar el 100% con Denise. Es cierto, es cierto, ya, ya, ya recordé, ya recordé. ¡Va! Lo que vamos a hacer es lo siguiente, raza, vamos a salvar la partida otra vez para salir con ella de una vez, ¿no? Que estamos aquí, vamos a aprovechar que estamos aquí en Los Santos. ¡Ora, ora, ora! Me están disparando. Vamos a aprovechar que estamos en Los Santos para salir con ella y... sirve que avanzamos un poquito en lo que es prácticamente el camino al 100% con la Denise Robinson. ¡Claro que sí! Primero que nada, y lo básico, raza, es que tenemos que ir por flores. Recuerden que siempre va a sumar puntos ir con flores, claro que sí, quizás las flowers. ¡Ay, qué bonito! Un refresquito para el CJ, ¿no? Para que esté fresco el wey. Un refresquito. ¡Ándale, mi CJ! ¿Qué te cuesta andar refrescado, apa? ¿Qué te cuesta? ¡Vámonos, let's go! ¡Vámonos, vámonos, let's go, raza! Para darle con todo una vez, para darle chido. Entonces, vamos a salvar la partida. Salimos... ¡Uy, uy, uy! Salimos con Denise y regresamos a San Fierro. Yo digo que hacer una misión, manda, fíjense que hacer una misión e ir completando ahí los desafíos. Ya hicimos las 50 fotos en el capítulo pasado. Hicimos las 50 fotos, ya hicimos lo del estadio. No nos faltan muchas cosas, la verdad es que no nos faltan muchas cositas, pero ahí vamos a ir avanzando en el GTA San Andreas, la versión definitiva. ¡Claro que sí! ¡Cómo de que no! Vale, vamos a darle con todo. ¿Te diriges a San Fierro? Sí, hice mi hijo a San Fierro. Guardamos, ahí quedó. Son la una de la tarde. Creo que esta morra está disponible en la noche nada más, ¿no, banda? Vamos a guardar otra vez. Simón, Simón, guardamos. Ahí está. Ya son las 7, 7 de la noche. Ya debe estar disponible a Denise para salir. Yo digo que ya, ya con eso, ya debe estar disponible. Déjeme subir un poquito la cámara porque estoy viendo que la cámara está... A ver, déjeme ver aquí qué pedo porque... A ver, alt. Déjeme subirla. Ah, no es todo. No, qué raro. Bueno, déjeme subir un poquito la cámara para que no salga tan cortada mi cabeza, banda. Porque siento que sale cortadita. Ahí está, ¿no? Un poquititito. Ahí debe estar. ¡Quedó igual, Fer! Bueno, sí, quedó igual. Ni modo, quedó igual, banda. Ah, pero está bien así, ¿no, raza? Creo que sí se ve bien así. Creo que sí, bueno. ¡Vámonos! ¡Buenas noches, buenas noches! El CJ ahorita anda en territorio peligroso, banda. Anda en territorio peligroso porque no debería, mi compadre... No debería estar en Los Santos, ¿eh? No, no, no. Debería estar en San Fierro porque aquí es territorio peligroso por los balas. Pero al CJ le vale madre. Aquí están las flores. A ver, sí. Vamos a salir con la morra. ¿Qué onda, mi nariz? ¿Qué onda, mi nariz? Hey, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¡Eso es la linda! Vamos a darle el regalo como debe ser, banda. Ya saben que los regalitos son preciados para las morras. Ahí quedó. Y vámonos. Creo que quería bailar, ¿eh? Ah, no, quiere disparar. Está bien. Recuerden que en la versión definitiva hay un bug que no deja que la barrita de diversión suba. Entonces tienes que como que esperar a que baje poquito. Esperar a que baje tantito la barra de diversión. Y luego ya darle en cuanto baje. Pero no ha bajado, banda. A veces, no. Ahí está, ya subió. Ya está subiendo, ya está subiendo. Va, va, va. Sí, porque está medio bugueado. Ya saben que la versión definitiva sí tiene sus bugs como que era bien sabrosos, ¿eh? Unos bugs súper sabrosos, la verdad. Pero bueno, véngase, mija. Vamos a dar la vuelta. Vamos a dar la vueltecine aquí por el barrio para ver qué se nos atraviesa. Que se nos cruzan, vé. Véngase, híralo. En la moto poderosa, mía. A ver si ya con esto nos da el 100%. Creo que nos dio su coche. Pero con el 100% tengo entendido que nos da un traje, banda. Nos da un traje de policía. No, no es cierto. Esta no nos da el traje de policía. Esta morra nos da el traje de chulo, si no me equivoco. De papito lindo, ese mero. Aquí nada más vamos a... Ahí está, ya quedó. Ya se divirtió. Ya las acá pasearon, vé. No la habían sacado a pasear, ya la sacamos a pasear en la moto. ¿Cómo no? Let's go. Let's go, let's go, raza. No. Uy. Y un cafecito caliente y a mimir. Ahí quiero. Ahí quiero. Te invitó a tomar un café. Prepárate. Esta será tu noche. Jojo. No me bañé, mi amor. Pero bueno, véngase. Recuerden que aquí la de Denise es la muda. No, no, no dice nada. Un coche. Silencio, silencio. Uy. ¿Qué le están haciendo? Como que quitaron efectos de sonidos. Porque yo me acuerdo que en la versión clásica escuchaba el... Ah, hardcore. Escuchaba hardcore el show, eh. Escuchaba hardcore el show. ¡Vámonos! Ahora sí, let's go para San Fierro. Vamos a ver cómo nos va en San Fierro. Ok, yo quiero pensar que ya falta poco para completar el 100%. ¡Ahí está! Listo, banda. Tenemos el 100% con la de Denise. Tu novia te compró un regalo. Ve a casa y echa un ojo a tu armario. Ya tenemos el 100%. Ok, vamos a ir a la casa de CJ para ver cuál es el regalo o qué es lo que te dan por completar el 100% con Denise. Ok, no está el coche, pero la primera recompensa que nos dan al llegar al 50% es el coche de ella. Puedes agarrar su coche justo cuando llegas al 50% de la relación. Pero cuando llegas al 100% vamos a ver lo que nos dan, ¿vale? Vamos a ver. Ahorita vamos a ir también por el coche y con eso vamos a ir a San Fierro, lo ve. Con eso nos vamos a ir a San Fierro. Vamos al armario. Y vamos a ver cuál es el regalo que nos da la Denise por conseguir el 100% con ella. O sea, que les recuerdo que a las novias no es necesario hacer el 100%, pero te dan cosas chías. Por ejemplo, mira, este es el traje de padrote. Este es el traje, banda, que te dan por conseguir el 100% con Denise Robinson en GTA San Andreas. ¡La versión definitiva! Pero yo digo que nos quitamos la gorra, ¿no, banda? Porque sí se ve medio raro el CJ con la gorra y ese traje. ¡Míralo! Oye, CJ no tiene cuello, ¿eh? O sea, así de hardcore está el chico que no tiene cuello, mi compadre. ¿Le va a poner barba al CJ, no? Como que se le eche una barbita para el CJ. ¿Se le puede poner más barba? No sé. Sí, es como que no tengo cuello. Es que he pedido con mi cuello unta. Un gorrito o algo al CJ. No, sí está. Está demasiado mamado. ¡Oh, está gordo! No, no tengo nada de gordura. Musculatura. No, pues está muy mamado el CJ. Se puso muy, muy... Parece el Bobby Lashley el CJ. Ok, vamos a guardar la partida. Para poder ir por el coche, raza, ¿ok? Vamos a guardar la partida para poder ir por el coche. Ya cuando acabemos este episodio, bueno, ya regresamos a la ropa normal. Pero ahorita es para que vean, pues, el traje, ¿no? Que nos dan con Denise Robinson. A ver, a ver, a ver. Una guardada más. Ok, ok, ahí está. Vale. Agarramos las armas por si acaso. ¿Tengo Uzi o qué? ¿O cuál tengo? Ah, sí tengo Uzi. Va, let's go. Let's go, let's go. Imagino que ya debe estar el coche de la morra ahí. Sí, ya debe estar ahí. Ya debe estar ahí. Ahí quiero. Let's go. Para atrás. Vámonos. ¡Ay, señor! ¡Cuidado! Ahí está. Bueno, banda. Recapitulando. La recompensa que nos dan por el 100% con Denise es este traje de... Pues ahora sí que de padre acá. De chulo, de guapo, hermoso. ¿Vieron los bolos? Nos dan ese traje y nos dan el coche de Denise al llegar al 50% de la relación, hijos míos. Uy, por poquito me sacan. Así que vámonos. Despídanse, Denise, porque no la vamos a volver a ver. Así son todos los hombres, banda. Nada más consiguen lo que quieren y se van. Se van. Se van. Se van. Se pera. No, 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 no. Pero bueno. Ahí está el trajecito del CJ, banda. ¡Ah, qué bonito! Que la verdad no me gusta mucho, pero bueno. Vamos a usarlo en este episodio para que vean cuál es la recompensa. Que neta. Sí, es un trajecito medio hardcore, la verdad. ¡Vámonos! Vamos a San Fierro. Vamos a conseguir una novia nueva por allá. ¿Ok? Eh, creo que la novia que está por allá le gustan la Cathy. Creo que se llama la Cathy la enfermera. Vamos a ir con la enfermera primero, ¿ok? Vamos a ir por la enfermera. A ver cómo nos va. Así que, pues vámonos, banda. Vámonos para San Fierro. En el carrito de la Denise. ¿Qué dicen las placas? Home Girl. Vámonos. Let's go. Let's go, let's go. Ahí está. Vamos avanzando, banda. Vamos avanzando. Ahí vamos avanzando en la historia. Poco a poquito. Ya saben que, como estamos haciendo el 100%, pues bueno, nos tomamos nuestro tiempo para, pues para hacer misiones secundarias. Luego ya vamos a las principales. O sea, estamos jugando San Andreas como se debería jugar San Andreas. Al completo. Al 100. Ya cuando lo acabemos, pues ya habrá salido GTA VI, ¿verdad? Pero vamos a darle con todo. Que también tengo pendiente el GTA V. Que GTA V es un juego muy complicado, déjenme decirles. Un juego complicadísimo. Uh. De completar el 100%. La verdad es que GTA V sí es un juego complicadísimo de completar. Al 100%. La neta, banda. La neta, la neta. Así que vámonos. Vámonos mi silla. Oye, si le da con mal el carrito. Como quiera. Le da chido. Si le da chido el carrito por aquí. A mucha gente no le gustó la versión definitiva, raza. Pero como hay que tenerla aquí también grabada. Ya luego, cuando pase el tiempo. ¿Por qué no? Me pasaré las versiones de Play 2, Xbox Clásico, etcétera, etcétera, etcétera. Para tenerlas ahí. ¿Cómo fregaos no? ¿Cómo fregaos no, banda? Claro que sí. Claro que sí, claro que sí. Cuidado, señores. Cuidado, señores. Cuidado que ahí me les voy. Watch out, watch out. Señores, cuidadito. Que ahí vamos. Ahí vamos, ahí vamos. Ay, perdón. Ay, perdón, perdón, perdón. Paramos y vámonos. Let's go. Esta ruta que estoy tomando. Para mí es la más rápida. Para llegar a San Fierro. Oigan, está bien oscuro, ¿verdad? Déjenme subir un poquito el brillo. Porque lo estoy viendo súper oscuro, la neta. A ver. Gráficos, aquí está. Ok. Rendimiento, fidelidad visual. Destello. Aquí está un poquito el brillo. Vamos a subir un poquito el brillo. Porque sí está muy, muy, muy canijo. ¿Mira? Casi no se ve nada, raza. Soy yo. ¿Qué onda? Casi no se veía nada en el túnel, ¿eh? Estaba súper oscuro. La neta, ¿vieron? Súper mega oscuro. No manches. No manches, mi CJ. Vámonos. Let's go. Se lo ve muy oscuro el juego. Ahorita. Demasiado oscuro. No sé si se vea bien en la grabación o no. Pero le subimos un poquito el brillo. ¿Por qué? ¿Por qué no? Más bien. Venga, che. Llegamos a San Fierro. Ok. Vamos con la enfermera. Dijimos, ¿verdad? Con la Katy-san. Está por acá. Para tener una novia nueva. Y ir haciendo el 100% con esa novia también. ¿Por qué no? Y ir haciendo el 100% con la morra. Ahora. La ubicación de la novia de CJ, de Katy-san. De esta novia. Es aquí, banda. Miren. Está el Burger Shot. Bueno, déjame un poquito por acá. Está el Burger Shot. Aquí. Aquí está la novia haciendo yoga. Esta es la ubicación de una de las novias de CJ. De Katy-san. Ahí la pueden encontrar. Ok. Así que vamos a visitarla. Para poder ver qué onda, ¿no? Cómo está o qué show. Vamos para allá rápidamente a visitar a esa novia de CJ. Y ya pues que CJ empiece un romance nuevo. Aquí está. Mira. Ahí está. Ahí la ven. Anda haciendo su respectivo yoga. Nos estacionamos como unos pro players. Y venimos con ella. ¿Qué onda, comadre? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? Soy Katie. ¿Te gustaría salir alguna vez? Claro que sí. Sí, claro. Y así es como el CJ se pone a ligar. ¡Ah, perro! Tu novia es Katie y te sacará gratis del hospital. Puedes buscarla en su casa de paradiso para salir con ella. Y así es como CJ consiguió a Katie-san. No hay pierde, Amanda. Les repito. Miren. Está el Burger Shot de San Fierro. Aquí mero. El Burger Shot de San Fierro está aquí enfrente. O sea, no hay ningún pierde. Van a encontrar a la Katie-san. Que ya dijeron ahí que los va a sacar gratis del hospital. Sin perder sus armas. Entonces, eso está chido, la verdad. Eso está muy, muy chingón. Ok. ¡Vámonos! Vamos a hacer una misión principal. Vamos a hacer una misión principal aquí del CJ. Del Carl Johnson. Que creo que es la primera que hacemos en San Fierro, de hecho. Creo que es la primera que hacemos aquí en San Fierro. Así que vamos a darle con todo. Hemos llegado. Buenas noches. Ahí tenemos nuestras armas que conseguimos al completar las 50 fotos en San Fierro. ¿Cómo no? Mira. Aquí están, aquí están. GG. GG, GG, GG. Y hacemos esta misión llamada... Flores en tu cabello. Aquí en Geta San Andreas, la versión definitiva. O sea, el Claw's Pit. ¿Qué pedo consiguió ahí? ¿Por qué no abre los ojos? Allá los abrió. ¿Y pedos en el paraíso? Están bollados los ojos del CJ, ¿verdad? Nosotros tenemos mierda con nuestro nombre, y por una vez intento hacer algo que funcione en esta garaje, y no es ni una garaje. Entonces, hacerla en una garaje. Oh, eso es una gran idea, chico. ¿No te cuesta? ¿Sabes qué, Carl? Tú eres un idiota. Tu toda la vida, quieres algo para nada. Ahora tienes algo y no sabes qué hacer con ello. Nosotros lo hacemos bien. Nosotros ayudamos, ¿verdad? Está bollado el CJ, ¿eh? Está bollado el CJ, ¿eh? Están buenas personas, yo te juro. No, hombre, estoy a caminar con este tío de nuevo. Le voy a cambiar la ropa a CJ porque sí está medio bugeado los ojillos con este traje. Allá, hombre, hay dos chicos que sé. Están trabajando en engines marines. Dije la mamá sobre su negocio en VICE. Ahora intentan hacer ends meet by taking any old job. Están un poco altos por su hábito. Pero el smock no se va en el camino de sus habilidades con un engine. Vamos a pegar a Jethro primero. La última vez que oí que estaba trabajando en una garaje en el Basin East. Ok, sube al coche. Vale, banda, vamos a darle. Ah, ¿qué sigue? Les digo que está medio bugeado en los ojos, en la cinemática. ¿Qué onda? Al parecer. Paso polar. Ya tengo el carro bien chocado. ¿En qué momento? Aquí está el Jethro. El Jethro. Que estos salen en Vice City, ¿no? La puerta de la fregada. Y nunca se supo qué onda aquí con el Trude, ¿verdad? No entiendo eso del oso polar, banda. Ahí me puede decir qué onda con eso del oso polar. Porque si no les entiendo ni Mouser. Cuidado, mi CJ. Cuidado, mi CJ. Vámonos. Vamos aquí contratando gente para nuestro nuevo taller mecánico. Cómo no, cómo no. Cómo no, cómo no. Bueno, yes. Aguas, aguas, mi CJ. Aguas. Órale, perro. Órale, perro. Cuidado. Y me equivoqué. No era por aquí. O sea, sí, pero no. Ya la regamos, ¿verdad? Sí, ya la regamos. La regamos poquito nomás, tantito. Es que como que era San Fierro, tiene sus calles bien movidas, ¿no, raza? Mira. San Francisco tiene aquí todo bien movido. Aquí está el hospital. Aquí está el hospital. Hemos llegado. Aquí a la derecha, mi CJ. Y llegas en corto, ¿verdad? Ahí está. ¿Con cuál frenaba? Ok, ya vi con cuál. Cigado. ¿Qué están siguiendo? Yo, no. ¿Qué, qué, qué, qué? Ajá, lo que te voy a decir. ¿Qué pedo? ¿Qué, qué, qué estaba viendo Truth, banda? ¿Qué estaba buscando Truth ahí, eh? Nunca sabremos estos misterios del San Andreas. Hemos llegado. ¡Ay! Me pasó un poquito. Primero. Ahí está. Chico, Dwayne. Chico, ¿cómo está el negocio del hotdog? Es totalmente mierda. ¿Por qué? ¿Qué está sucediendo? Mi amigo Carl aquí está abriendo una copa de la copa. Jethro está en. ¿Cómo te? Sí, genial, hermano. Tengo algo que cuidar de antes, pero... Así que, ¿qué te dice dónde vas a ir y me encontrar a tus chicos ahí? La garota está en la paredes en Dorad. Se lleva el poste Ah, en esta versión no se lleva el poste En la versión clásica Ese carro siempre choca con el poste Siempre Qué pedo Vámonos Ahora vamos a la comisaría, ¿verdad? Sí Vamos a la comisaría Ah, que trudo, anda espantando al CJ, hombre Anda espantando al CJ Carl Johnson Let's go Ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos Ahí vamos, ahí vamos Dale mi CJ, dale Dale mi CJ, dale Cuidado, cuidado aquí, señores Cuidado, señorita, cuidado que me la llevo A la comisaría Qué curioso que en la versión de San Andreas Bueno, en la clásica y en esta No se puede entrar a la comisaría de San Fierro, ¿eh? Está muy raro eso Muy, muy raro Y ahí va la misma camioneta Atrás Vámonos, punto de control No, no, ¿verdad? ¿Quién es el chico? No 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 Y la única razón por la que hemos estado en la guerra de la guerra de los últimos 45 años Es porque los alienígenas funcionan el negocio de la industria ¿Qué? Creo que le puso otro micro Bien, manténlo de esa manera A la madre, ¿se imaginan que sea cierto todo eso? No, hombre, qué miedo Qué miedo, qué miedo, raza Ese Truth Muy conspiranoico, eh Muy conspiranoico El wey sabe cosas El Truth sabe cosas, banda, al tiro Al tiro, al tiro Hemos llegado, señores Hemos llegado Aquí mero, ahí está el Zero La pesadilla de muchos jugadores de San Andreas Zero Ahí quiero El helicóptero Vámonos Hay algo, mi compadre aquí, el de los hot dogs Ahí quiero Qué buena estacionada, mi CJ Vamos a ver qué onda Vamos a ver la cinemática ¡Lisa! ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? Ha, 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 ha Ha, 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 ha Entonces vamos a cambiar la ropa No quiero comprar la propiedad, raza La verdad es que no quiero comprar la propiedad Entonces se me hace que vamos a viajar En... Pues ahora sí que vamos a viajar ¿Pues hay tren? No, todavía no hay tren Pues en avión, raza Vamos a tomar un avión, creo que Son muy pocas las veces Que he tomado un avión en San Andreas Son mínimo, menos de 10, eh Casi no... Ay, perdón, casi no... No, de hecho No, no he tomado aviones Pero creo que nos vamos a ahorrar un tiempecito Quiero pensar En agarrar un avión e irnos directo a Los Santos Para cambiarnos de ropa Regresamos Y nos ponemos Mmm... Nos vamos con la Katy, banda Con la Katy Vamos con la Katy-san Nuestra primera cita Así que vamos por Flores a Los Santos también de una vez Y así... Uy, era por acá atrás Mira, por acá atrás, por acá atrás Aeropuerto de Easter Bay Let's go Vámonos, dámelo, raza Que andamos jugando en San Andreas Al 100% A ver, vamos a tomar un vuelo A Los Santos, banda ¿Dónde está aquí? En el avión, acá está Quimero, déjalo, me sigue Quimero, pa Aquí estás bien estacionado Uy, ¿quién está hablando? ¿Aló? Es el Zero Ok, le vamos a comprar el negocio al Zero A ver Ok, vámonos Para Los Santos 500 bolas Vamos a ver cómo es viajar En un vuelo Una curiosidad, banda De lo que es viajar En un vuelo O rentar Comprar, perdón Un boleto de avión Para ir a otra ciudad Es que en la versión clásica En cualquier momento Te podías bajar del avión Y saltar en paracaídas En cualquier momento No sé si en esta versión definitiva Qué feo se vio eso Se vio horrible eso Se vio horrible No sé si en la versión definitiva También se pueda Ah, mira, ahí se puede Presión Y para saltar del avión Ok, ahorita que vea Dónde andamos Más o menos Me imagino que con paracaídas Va a tener que bajar ¿No? Quiero pensar Quiero pensar que sí Pero mira, ahí va el avionzote Para Los Santos Ahí vamos Es de las primeras veces Que ando viajando así Sin omitir el vuelo ¿Eh? Es de las primeras veces Que ando viajando En avión en San Andreas Sin omitir el vuelo Ahí nomás, mira Agustín Y te llegamos En corte A ver cómo nos va Y que choque el avión Con un árbol ¿Se imaginan? Que de la nada choque Estaría muy hardcore Estaría muy muy hardcore Mira, ya estamos por Santa María Beach O sea, tal cual Llegamos a Los Santos Mi compadre va a dar una vuelta Quiero pensar Para alinearse Y dejar O bueno, llegar al Aeropuerto ¿No? Dicho y hecho Ya está dando la vuelta Y ya está dando la vuelta Mi compadre Una buena vuelta Una buena vuelta Mi compadre Sí Ahí va a llegar Directo a la pista Directo a la pista Va a llegar Ahí está Llegamos banda Ya no podemos saltar El saltar era antes Ahorita ya no podemos saltar banda Bueno, así es viajar En un vuelo comercial De San Fierro A Los Santos Fíjate Fíjate nomás Pensé que iba a chocar O algo en un árbol Dije No me imaginas Pero bueno Ya estamos llegando Ya está bajando Mi compadre Ya anda bajando Ya anda bajando Irá sin chocar Me echó las ruedas Me echó las ruedas O la sacó Ahí está Ya la sacó Pensé que se había metido Dije No manches Ahí está Ya la sacó Ya la sacó Llegamos señores Uy Hemos llegado Hemos llegado Ahí creo Frenale ya papu Frenale ya Frenale ya Frenale ya Frenale ya Compadre Frenale ya Ahí está Ya llegamos banda Ya llegamos Ya llegamos Y llegamos justo al aeropuerto Taxi Taxi Aquí hay un coche de policía Ahí te lo libramos del hombre Señora Gracias por recogerme Adiós Vámonos Okidoki Vamos a cambiarnos la ropa Vamos por unas flowers Y regresamos a San Fierro Igual tomaremos un avión ¿No? Para que quede como que registrado Ahí O será ya hasta que Hasta que desbloqueemos las aventuras Banda Tomar los tres aviones Por ejemplo Que sea Todos los vuelos De San Fierro A las vent No sé No sé De San Fierro a los Santos San Fierro a las Venturas De los Santos a las Sí Todos los vuelos comerciales Que hay Estaría chido Estaría chido hacer un clip De eso ¿No creen? O estoy loco Llame si estoy loco Y no se hace No pasa nada No pasa nada No pasa nada Vámonos Que también saben Lo que tengo que hacer Y no lo he hecho nunca Sería algo nuevo Hacer los saltos acrobáticos Banda Tengo que hacer los saltos acrobáticos No sé cuántos son en total Creo que son como 100 Si no me equivoco Pero necesito una moto chida Para hacerlos La neta Una moto chida Sí estaría Poca Mouser A ver hijo de su pin Fuera de mi pinche bala Ahí está Oye mi hijo de su pin ¿Cómo van a estar aquí? Los balas ¿Qué está pasando? Bueno me sigue ahí Bien corto Ok Vamos a ponernos cómodos Porque ya estuvo suave Ya estuvo suave Que no se pueda poner Uno cómodo aquí Oye A ver Buenas buenas Esa playera ahí Sudada ¿Qué pedo? A ver Creo que de suburban Zapatos ¿Esto se me los había puesto? Sí ¿Verdad? Ahí está Mira Tengo la ropa que traía Chido Entonces nada más Tengo que quitar el traje especial Y te ponen la ropa que tenías Órale qué bueno Qué bueno A ver Quitar prendas Ah madres Especial No Pinco Sombreros No Sombrero vaquero Mira ya tengo la ropa Qué chido Ya tengo la ropa que traía Eso está chido Muy bien GG GG banda GG Muy bien Eso me gusta Eso sí me gusta Va que va Ah Entonces Suburban Estaba la gorra Gorra azul Ahí está Perfecto Ándale mi siguiente Andas bien en la onda De los chavos Zapat Andas en la onda De los chavos Cómo no De los chavos De los chavos Creo que estoy bien así Me puse converse De este color Azules Perfecto Va Vámonos Let's go Y ande sigue Y listo Anda Vámonos A Sanfiero Vámonos A Sanfiero Armas Perfecto Todo bien Fuga 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 Lo bueno que tenemos Estamos avanzando Chido Estamos avanzando bien Estamos avanzando bien Hijo de su madre Me retiro Porque no quiero andar Peleando con ustedes Ahorita Fuga Fue su pin Floyd Métele Métele Desgraciados Balas Desgraciados Balas Me poncharon El carro Lo bueno que tengo Aquí El de Denise Tengo aquí Pese a que vengo a ver La verdad Pero no Puro pedo Me llevo tu carro Nada más Mi amor Vámonos 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 Let's go Vamos manejando A Sanfiero No vamos a agarrar Avión luego Luego Wey No me dejé a mi Por flores Y vamos a agarrar El avión luego Para no andar Batallando Ya cuando desbloqueé Las aventuras Acuérdeme Tomar los vuelos No Sabes que Vamos a tomar un vuelo De los santos A Sanfiero Luego de los santos A las aventuras No va Y luego De las aventuras A los santos Y luego de las aventuras A Sanfiero Y así A ver que tal es A ver que tal es el show Para hacer un clip Para que quede ahí En la biblioteca De videos De San Andreas ¿Verdad? Así que vamos al aeropuerto Ahorita A tomar el vuelo De los santos Para Sanfiero Si que si Si que si Si que si Cómo no 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 Ahí me les voy Señores Mira todo bugueado Cómo se ve al fondo ¿Vieron? Bugueadísimo gacho Bugueadísimo gacho Ahí están los vagos Ahí les pitamos Para saludarlos Chusa Monos F F F F F Quimero 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 Buenas noches Aquí llegamos Ahora sí Ahí está Tomamos para Sanfiero Let's go Imagino que tomara La misma ruta No quiero pensar Ah qué bonito avión Ya vamos a admitir Llegamos Míralo Sí la misma ruta Pero invertida Obviamente Ya llegamos a Sanfiero Banda en corto Hemos llegado A la hermosa ciudad De Sanfiero Que como quieran Falta misiones secundarias También lo de los coches Aquí va a estar bueno Buscar todos los coches En San Andreas Va a estar muy bueno La verdad Sí va a estar chido ¿Para qué les digo que no? Sí va a estar chévere Encontrar todos los coches La DVD banda La DVD ¿Para qué les digo que no? Sí, sí La neta La neta La neta Ahora es mi silla Ya bájate del avión En corto En corto En corto En corto Ya bájate papu Ya bájate papu Hemos llegado Ok Taxi Siempre es un Washington ¿Se dan cuenta Lo que pasa por aquí? Creo que este es un Sí es un Washington ¿Qué pedo? Ah se cayó Ah no Sí se cayó Mira Tal cual es un Washington Mira nada más Ok Vamos a ir con la Katie ¿Verdad Simón? No me acuerdo ¿Cuál es el horario De esta morra? Creo que está después De mediodía Porque trabaja de noche Creo Vamos a ver este Si ahorita googleo El horario De la Katie De hecho déjenme googlearla una vez Porque si no voy a hacerle de malas Que no sepa A qué horario está La morra Y no la vayamos a regar ¿No? En ir allá A dar la vuelta Novias GTA San Andreas A ver Aquí está Vamos a ver De niña la hicimos Estamos con la Katie Está entre las 12 y media noche Ok perfecto Vamos a buena hora Vamos a muy buena hora Perfecto Vámonos Let's go Muy buena hora raza Eso es chido No sé por qué me vine por aquí ¿Eh? La riega Y así pasa en la vida real banda La riegan tantito Y valió Mauser La riegan tantito Y valió Mauser La verdad Vámonos Vámonos derecho Vámonos derecho Que las flores en los santos Fue un super extra ¿No? Porque Acá había flores En Aquí hay chingo de flores En San Fierro también Mira Vamos a ver por acá Pero todavía no desbloqueamos las aventuras Ahorita llegamos en corto con la Katie No pasa nada Agarramos por acá Cuidado señores Ahí había flores Mira Ahí hay unas flores Ahí hay unas flores Por si se los ofrece ¿Verdad? Solo por si se les ofrece Que luego voy a hacer un video bien largo Explicando todas las ubicaciones De todas las armas En todo el mapa de San Andrea Son un chingo de armas banda Pero créanme que San Andrea Está repleto de armas Perdón Y también de armas De armas En todo su estado En todas las calles hay armas La neta La neta La neta Pero bueno Ahí va el CJ A su primera cita Qué emoción Primera cita con la Katie Qué emoción Qué emoción Qué emoción Qué emoción Ahí está Primero Nos bajamos Para darle un ramo de flowers Cómo no Cómo no Cómo no Cómo no Te has bañado mija Hey gorgeous Mira Un regalito Pa' ti Vamos a llevarla a comer A algún lugar cerca Para no batallar Vámonos Let's go Fuga Aquí atrás hay un lugar Que le podría gustar Raza Así que vamos rápidamente Cómo vamos a bajar Ni yo lo sé Pero ahorita bajamos De que bajamos Ahorita bajamos Banda Ahorita hacemos Nuestro propio camino Y la ven Despacito Ahí está Ahí quiero Y llegamos Perdón Perdón El carro está muy gacho Aquí mero Allá le encanta Esta cafetería Sí yo digo que sí Aquí mero Uy qué bonito carro Que está allá Nos lo vamos a llevar Nos lo vamos a llevar Cómo no Ahí está Se sigue ahí conquistando Al cien Se divirtió Pero ahora está cansada O sea Mejor que la lleves A su casa Este es mi nuevo carro Mija Espérate Espérate Vámonos 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 Juga Tíralo Hasta salimos Con coche nuevo Eh Qué diría Hasta salimos Con coche nuevo Papá 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 Izquierda Cuidado Señores Uy 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 Y hemos llegado Ahí está Chingón Quiere volver a salir Pronto será incapaz De resistirse A huevo Ya vamos avanzando Okidoki ¿Qué tenemos secundario aquí? Todavía nada Así que vamos con Hacer una de las misiones Más polémicas De Geta San Andreas Eh Vamos a hacer las misiones De Zero Mínimo una Vamos a hacer una misión De Zero Porque la raza dice No Que están bien difíciles Y todo De una vez Les voy adelantando Las misiones De Zero Aquí En la versión Definitiva Están super Nerfeadas Eh No son nada A comparación De la versión De Play 2 Nada raza Entonces Están super Nerfeadas Y que vamos Ahí Poco a poco Vamos viendo Vamos viendo Vamos viendo Qué pedo Vamos viendo Qué show Vamos viendo Qué pex Ahí mero vamos Cuidado señores Cuidadito 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 Hemos llegado Hay que comprar La propiedad Primero Obviamente Para hacer las misiones De Zero Hay que comprar La propiedad Para comprar Esta propiedad Presiona RB Claro que sí Cómo no Listo Nuestra Primer propiedad Comprada De hecho Ahí quiero Propiedad Comprada GG Ahora sí Nada más hay que esperar La llamada de Zero Tengo entendido Que nos hable Para que se arme el pex Cuidado señores Cuidado Muévase Que hoy ando al 100 Muévase por favor Muevase 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 Bueno pues Mientras nos habla el Zero Hacemos la misión de CJ ¿No? Aquí A ver cómo nos va Chingué llantas ahí Qué onda Chingo Ah mira Ya nos habló Ya podemos ir para allá Ay perdón por el mocaso Bueno pues Ya voy a llegar de hecho Mira A patín ya va a llegar el sillón Ahí en corto En corto En corto Lo bueno que tenemos Las misiones de ladrón Para correr Sin cansarnos Eso es lo chido Eso es lo chido Eso es lo chido Llegamos Asalto aéreo Vamos a ver qué pedo Hey Pero yo nunca No tomo drogas Todos sabemos que drogas Son para perdonadores Y o para sexo Y ahora mismo Sexo es la última En mi mente Gracias a Dios Por eso Berkley Es de vuelta Oh Berkley Sí ¿Quién es Berkley? Solo un hombre Que yo antes Hacía en competición Un hombre Literalmente Obsesivo Hacía en competición Oh ¿Tienes poniendo las manos de él? No Por favor No Nunca iniciar la violencia Oh Yo sé ¿Tienes que dispararon esta mierda? Ah No Véngase, la primera misión de Zero anda Ay, me andaba muriendo ahorita Dios mío Esta es una bombada Esta es una mamada Juguetes Dice, usa la minigón para eliminar la amenaza Ok Ya empezamos Me voy a concentrar, anda, porque estas misiones son bien estresantes, la verdad Ahorita lo leo Ya, ya, ya lo vi, ya lo vi, espérame Hacen un chingo ya Ok Oye, que pedo, que no le da Oh, oh, oh Ya vale madre, ya vale madre Ya está A la madre, es que Desgraciados Ya chocó ese Ahí está GG No, es que Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Esa misión era fácil Entre comillas Entre comillas es la fácil Bando Madre Madre Se me están andando con todo Ay, se fue esa unidad de repente Ahí está Ahí está Un minuto Todavía tengo que aguantar un minuto No, güey Ahí está Ahí está Desgraciados Ahí está Si están nerfeadas Como que ya las misiones aquí No, quiero pensar Ahí está Se me fue uno Se me fue otro Uy, casi doy a Zero Ahí está Ahí quiero Pues ahí quiero, banda Misión superada 3000 bolas Ok Ay, casi me meto otra vez A la nueva misión Eh, a la madre Si murió alguien aquí O qué pedo con Con la mancha de sangre Ahí quiero Vámonos, let's go Eh, vamos por rosas Y vamos a ir con la morra De Cathy Ay, perdón Es una máquina Perdón, perdón ¿Qué? Si está una pistola Pero es una Desert Eagle, ¿no? Creo que es Desert Eagle Sí Ah, mira Justo atrás del negocio Del Zero Hay una Desert Eagle, güey De un balazo se mueren, eh Está chida esta La Desert Eagle está chida La Desert Eagle La Magnum Como le dicen Está chida Va, va, va Ok Eh, señor Necesito su coche Necesito su Lord Rider Por favor Por favor, por favor, compadre Gracias, vámonos Let's go Let's go, let's go Vamos por rosas Que a ver Qué rosas sé que hay Por acá Sé que por acá Hay rosas Luego vamos a salvar La partida Y regresamos Con la Katie, banda Cómo no Por acá, por acá Mi FairQ Ya está habiendo La lluvia aquí En San Andreas Que qué bueno Que la arreglaron Ella siempre digo Lo mismo, banda Pero qué bueno Que la arreglaron La neta La neta, la neta Hemos llegado Hemos llegado Primero mi CJ Agarramos GG Eh, ya listo El CJ Ay, perro Infeliz Oh, oh Vámonos Sabamos partida Y esperamos A que sea mediodía Va a salir Con nuestra amada Va a salir Con la Katie Que me gusta Porque el 100% Con Katie Nos da el traje De paramédico Eso está chido Aunque ya hicimos Las misiones de paramédico Está chido Que nos dé el traje De paramédico La verdad Cuidado Irá puro charco Recuerden que si hay charco Es HD Si hay charcos Es igual a HD Banda Charcos igual a HD A ver Salvar Simón Una más Y ya con esa Salvar Simón Ahí quiero Vámonos Me encanta San Fierro Creo que San Fierro Es mi ciudad favorita Sin pecs San Fierro Sí es mi ciudad favorita Banda La neta Vámonos Let's go Cuidado señores Cuidadito señores Cuidado Ahora 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 Ok Vámonos derechito Con la Katie Vamos a salir con ella Porque vamos haciendo El 100% Con ella Poco a poco Raza Poco a poco Ya cuando menos Esperen Boom Tendremos el traje Cómo no Cómo no Cómo no Venga Che Cuidado Cuidado Uy Cuidado Cuidado Ahí vamos Uno Uepa Otro Uepa Uy No Me compare Lo traía nuevo Lo traía nuevo El carro Izquierda 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 Vamos bien Derecha Comparito Izquierda Ahí vamos Derecha Y ahí vamos Ahí vamos Ahí vamos Cuidado Mi CJ Cuidado Mi CJ Cuidado Ahí está Uy Mira Y también nos va a dar ese coche También nos va a dar ese coche Banda Así es Que es el de la funeraria Hey Carl Hey sexy lady Toma Regalito Mira Regalito Ahí quiero Pa' ti Ok Vámonos en el poderoso Mira yo lo compré Mija Yo lo compré Cómo no Pélate Súbete Es el mío El ZR350 Que está chido Este sí me gusta bastante La verdad Este sí me gusta Bastantito Ahorita llegamos Mi amor Ahorita llegamos Tú don't worry Mira Aquí llegamos en corto A tu restaurante Favorito Que la Katie es fan De Uji Log No creo que sí Ahí quiero Otra vez aquí ¿Por qué no? Véngase Y ahora más Listo Vámonos ¿Dónde vas? ¿Dónde vas morra? ¿Dónde vas? Quiere que la lleves a casa Claro Vámonos Let's go Let's go Let's go Vamos a darle con todo Reza Vamos a ir ahora a la casa Para que descanse Porque ya le dio el mal del puerco Ya le dio el mal del pig Aquí mero Chingón Quiero volver a salir Viene Vamos poco a poco Vamos poco a poco Ahí vamos poco a poco Ok Otra misión de Zero Ok Otra misión de Zero Ok Le damos Ok Yo digo que Simón Yo digo que Simón Banda Venga Venga che Venga che Vamos a darle Cuidado señores Cuidadito Vamos a darle con otra misión Del Zero Del Zero Del Zero Cuidado señores Watch out Ahí vamos Cuidado Cuidado Y aquí está el Zero En corto le damos Quimero Esta misión está complicada Y es la del avión Ajá Líneas de suministro O sea que pedo Ey Zee ¿Dónde estás? Venga Carl Estoy muy, muy ocupado aquí Top secret No para tus ojos Es demasiado sensitivo Venga homie ¿Dónde estás? Dice Venga Venga Carl No necesito Muchos amigos Hoy Gracias Que calzones tan resistentes No manches 28 años Se metió en toda la raja Dice A ver ¿Qué pedo? Ok Berkley RC Véngase Ok Una de las misiones Más complicadas De GTA San Andreas Ahora aquí En la versión definitiva Cabrón ¿Está? Ok Uy Ok Me voy a concentrar un chingo Haciendo esta misión Manda Porque está complicadísima ¿Eh? Según yo Si está bien Complicada Mi batalla En controlar Este avioncito Hijo de su madre Ok Ahí está GG Uh Vámonos Let's go Let's go Let's go Ahí vamos Ahí vamos Manda Poco a poquito Poco a poquito Muy bien Quedan tres Me acordaba que eran más ¿No? El combustible Hay que cuidarlo un chingo También El combustible Hay que cuidarlo Raza Ahí vamos Ahí vamos Ahí vamos Pues su Pink Floyd Ahí vamos Ahí vamos Con el CJ ¿Cómo no? Está este güey Va por el gimnasio No También está nerfeado El combustible ¿No? Me acuerdo que en la versión De Play 2 Si se batallaba Pero canijo Ahí está A la madre Por poquito me parte La mandarina Let's go Quedan dos Venga 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 No manches Pensaba que esa madre Era transparente Jefe 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 Que no panda el cúnico Que no panda el cúnico Ahí está Qué difícil es manejar Esta madre En serio Y los otros Están bien lejos Compadre Están súper Súper lejos Porque hay patrullas De Del pueblo Aquí Ahí vamos Ahí vamos Ahí vamos Ahí vamos Por acá Por acá Por acá Por acá Ahí vamos Ahí vamos Acá está el otro, güey Creo que también va en moto Sí, creo que también va en moto Porque no vi camioneta Creo que este vato va en moto también Va a estar complicado, si va en moto, si va a estar complicadillo Ahora, en la otra calle En la otra calle, qué tonto Qué tonto, qué tonto, a ver Ahí está tu compadre Justo a tiempo Buena Buena, buena, buena Solo queda uno Solo queda uno, venga Vámonos por el siguiente Vámonos por el siguiente en corto No, el combustible está súper nerfeado aquí Sí me dieron más combustible que las otras versiones Sin Pepe Sin Pepe, sin Pepe, la verdad Sí se ve súper nerfeada la misión Ahorita vamos a ver qué onda, como quiera Ahorita vamos a ver qué pecs Ay, perdón Ahí vamos, ahí vamos Ahí vamos, ahí vamos El otro creo que es camioneta Sí, ya la vi Es camioneta Hala madre, qué madrazo se dio Ahí está Listo, GG Hala madre Vámonos Dice, hola Vuela De vuelta a la azotea de Zero Ok Ay, joder de su madre No he podido levantarme Ahora sí Véngase para arriba Acabamos de asesinar a repartidores inocentes ¿Se dan cuenta? Qué sádico está esto Let's go Let's go, let's go Ahora hay que volar hasta la azotea del Zero Ahí vamos Ahí vamos Ahorita llegamos Ahí vamos Ahí vamos Ahí vamos Ahorita llegamos Ahí va el Zero Digo, ahí va la avioneta del Zero Poco a poquito Sí llega de aquí al monte, ¿no? Yo digo que sí llega El Mount Chiliad que está por allá Ya vi esa madre Ok Como si tuvieras un dron hoy en día Prácticamente Como si tuvieras un dron Ok Vamos Vamos llegando Vamos llegando Vamos, vamos, vamos llegando Ok Ahí está Misión superada 5.000 bolas Ahí quiero Bien Ahora sí La misión más difícil de GTA San Andreas Completada GG, banda Esta madre está bien Ahí quiero Completada GG Ay, casi me meto a la otra misión No, 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 no Vamos a guardar la partida Vamos rápidamente a guardar la partida Para despedirnos de este episodio Raza, como no Que sí que vamos por unas rosas, ¿no? Para ahorrarnos un poquito de tiempo En el siguiente episodio Vamos por unas rosas De una vez Para ahorrarnos poquito Poquito time Me da tantito tiempo En el siguiente episodio Para ir con la Katie Nos falta creo que una misión de Zero Nada más Si no me equivoco Creo que solo nos falta una misión de Zero Y ya quedó Ya quedó, ya quedó, ya quedó Ya quedó, ya quedó Acá están las rosas Of course Of course, of course, of course Ahí está Muy bien, mi CJ Very good, very good Ahora sí vamos a salvar la partida Para irnos a Agustín Lara Para irnos con Tokio Para irnos chiditos Cómo no Cómo no, cómo no Y... Cuidado, señora Uy, se la llevó su Pink Floyd Llegamos Se me perdió el ZR, güey El ZR no sé dónde quedó F Y... Ahí quedó Pero ahora, raza Cuídense mucho Y nos vemos En el siguiente episodio De GTA San Andreas La versión definitiva Ahora, cuídense mucho Y nos estamos viendo Bye, bye Adiós